Miles de litros de aguas negras y desechos tóxicos cubrieron calles y casas en la inspectoría de San Vicente Ferrer en Tehuacán. Un biodigestor de la empresa PAPSA que almacenaba residuos de pollos, reventó durante la madrugada del sábado provocando inundaciones. Un total de 50 viviendas resultaron afectadas. El nivel del agua y lodo alcanzó los 60 centímetros de altura. El patio adentro se metió, la ropa se mojó. La recama, bueno los puertos, los animales se murieron. Olía mucho y el vecino gritaba, gritaba a don Pedro y yo ya que le gritaba a sus hijos, pues dice, pues yo oía que le gritaba, pero pues yo no pensé qué cosa, y había mucho ruido. Dije, está lloviendo, pues como luego está lloviendo, y si no ya nos paramos, se van a entrar en un buen rollo de, o sea, van a ver cómo está la calle. Con la luz del sol el desastre se veía mayor, el mal olor comenzaba a ser insoportable. Mientras brigadas de limpieza iniciaban con las tareas para sanear y clorar las viviendas, los afectados bloquearon la carretera México-Veracruz para exigir el pago total de los daños. En representación de la empresa, el presidente nacional de los avicultores, Jorge García de la Cadena, llegó al bloqueo para dialogar con los afectados. Les aseguró que la empresa pagará los daños y que existen dos líneas de investigación para determinar qué provocó la contingencia. Estamos viendo dos líneas. Primero, si no fue un acto vandálico y fue algo premeditado, alguien lo quiso hacer a propósito, lo estamos investigando, pero también estamos viendo si hubo una falla de cálculo. Entonces esto desgraciadamente se salió de las manos. Aquí estamos respondiendo como empresa para que a la gente todos sus daños se les cambien, se les resarzan y todas las afectaciones se cumplen. Como empresa estamos respondiendo, aquí estamos. Ambulancias de Urgencias Médicas Avanzadas repartieron cubrebocas y atendieron a personas con malestares. Ya estamos dando los servicios del ayuntamiento, está Olívio, Zapata, está todo lo que corresponde a las áreas. La jurisdicción sanitaria número 10 implementó un cerco sanitario. Además se realizan muestreos al pozo de agua potable de la inspectoría y al agua estancada para determinar el nivel de contaminación y descartar riesgos de cólera. Por su parte, la Dirección de Ecología de Santiago, Miahuatlán, clausuró el funcionamiento de los dos biodigestores mientras se realizan las investigaciones. Con información de Seidy Sánchez, Azteca Noticias.